¡Órale! Ahí quedó ese video perrón para toda la raza que gusta de la música grupera. Mira, estamos en la laguna de Nainari. La verdad, se le llama en el dialecto ya aquí, piojo. Nainari quiere decir piojo. O sea que ahorita el Pepe y la Claudia están llenos de Nainari ahorita. Sí, piojosos también. No, no, no. Señora, pásenle, no le hace, pásenle. Para que vean cómo está corriendo la raza aquí en Ciudad Obregón, aquí en la laguna de Nainari. Pásenle, pásenle, pásenle. Pero corriendo, oiga. Eso, ahí era. Ese pedacito nomás salieron. Pero bueno, hay mucha raza que está haciendo ejercicio, hay mucha raza que se pone a descansar. Ahorita vamos a hacer un paneíto ahí para que cheque usted esta preciosura que se llama el lago de la laguna de Nainari. Pero tenemos una mención. Fíjate que los de Mariscos, el rey, tienen para usted marisco fresco preparado. ¡Uh, cómo sé ya! Ahí lo vas a encontrar en Mariscos, el rey. La verdad que vale la pena que usted se arranque y, por cierto, que muy pronto vamos a hacer unos programas por ahí, ahí con música y toda la concha, para que usted vaya y, pues, se deleite del buen ambiente, del excelente servicio que tiene Mariscos, el rey. Ahí por la Quintana Roo 245, el teléfono 414-03-00. Mariscos, el rey. Claro, en Mariscos, en más perrón y el primero. Claro, vámonos al corte. Estamos en el escenario, grupero. No le cambies. Regresamos. Me prendí contigo, tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento. Hotel Galerías, con amplias y cómodas habitaciones, acabados de lujo, internet gratis, estacionamiento exclusivo, además servicio de lavandería. Un trato cálido y personal para atenderlo como usted se merece. Hotel Galerías, un gran lujo a precios pequeños. 5 de febrero entre Galeana y Zaragoza. El rey, en Obregón, la tropa de una Mariscos, el rey. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? Es que no conoces al genio de Aladino, Casa de Empeño, donde por arte de magia te resolvemos tus problemas económicos, oro, terrenos, casas, eléctricos, electrodomésticos y hasta tu vieja, sí, tu vieja grabadora. Te damos una buena lana por ella. Casa de Empeño Aladino, 200 y Campeche, contra esquina de la central camionera. Bueno, pues así. ¿Qué pasó, mi amigo? Íralo, ¿eh? Ponte a correr, loco, lo que debería hacer. Mira a las muchachas ahí. Ahí vimos esa panorámica. Oye, le dieron la vuelta. Oye, qué rápido. Qué rápido. Yo le doy la vuelta, pero así, mira. ¿Eh? Más rápido. Se lo doy con la vista, en calientito, oiga. Bueno, seguimos aquí en Escenario Grupero. Raza, para que te comuniques con nosotros, el correo electrónico en este momento está apareciendo. EscenarioGrupero.com para que te comuniques con nosotros. Saludos. Tenemos saludos para mi compas allá de la taquería. Los que están ahí por la Hidalgo, Hidalgo y la California. Hay el tremendo gordo que, por cierto, ahorita debe estar a costadote rascándose. La pella, la panza, el callo de la andadera. Si quiere usted pasarse un día agradable cuando venga para acá, para la ciudad de Obregón, pues lo invito para que se hospede ahí en el mero centro de la ciudad, en Hotel Galerías. Hotel Galerías cuenta, mira nada más, fíjese, con habitaciones dobles o sencillas, acabados de lujo, televisión, cable, aire acondicionado, también estacionamiento exclusivo, servicio de lavandería, internet, café y galletas de Gregorio Pairo, como decimos nosotros, gratis. Además, llamadas ilimitadas locales y nacionales. Por eso, Hotel Galerías es su mejor opción. 5 de febrero, entre Galeana y Zaragoza. Ahí está Hotel Galerías para que la raza que viene de paseo para acá, Ciudad Obregón, llegue y hospédese ahí en Hotel Galerías. Ahí a un paso, va a ser un paso usted nada más ahí. Y Fierro va a estar en el mero centro de la ciudad, en el mercado. Continuamos con esa panorámica preciosa aquí, desde la laguna del Nainer. Y probámonos con más videos, raza. Le toca ahora la banda limón. Y esto que se llama, qué buena suerte, raza. Aquí en ese área, Grupero. Mira qué bonito, qué bonito, mira. Se me toca estar sentado a mí también, ahí como la raza que hay.